Madrugada de Navidad en Chaco y hubo cuatro delincuentes, presuntos narcotraficantes, lo que creen los investigadores, que directamente ingresaron a un aeroclub y se robaron una avioneta valuada en 118 millones de pesos. Ahí estamos viendo estos cuatro delincuentes que ingresaron básicamente sin que suene la alarma, sin que las cámaras al menos puedan percibir cómo rompieron la reja. Y después sí, se observa esto que estamos viendo en pantalla. Empezaron a abrir la avioneta, cargaron combustible, la prepararon, más o menos se tomaron media hora y a partir de ahí se fueron con la misma. Según lo que se puede detectar en el radar, pasaron por Paraguay y la última vez que hubo una señal fue en Bolivia. Por eso creen que son narcotraficantes, porque después cuando empezaron a observar las otras cámaras de alrededor, pudieron identificar a uno de ellos. Pero claro, la avioneta no aparece, el empresario que es dueño de la misma, más allá de la denuncia correspondiente y demás, no tiene ningún otro dato y los delincuentes aparentemente son de nuestro país vecino. ¿Qué creen? Que con esas avionetas trasladan la droga y obviamente la van tirando en campos que no están identificados en ninguna ruta. Así que hay una avioneta que todavía no apareció y todavía están también averiguando cómo fue la situación. Si alguien los dejó ingresar, si alguien desactivó la alarma, obviamente creen que hay connivencia y eso es lo que quieren averiguar.